¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y un huracán romperá El cielo es de mi gana Garitándote ¿Dónde estás cuando me haces falta? Y me han dado respuestas Pero no sé qué hacer Y prometido seguirte Sin entender Y hay un eco en lo hondo Que me empuja hacia ti Y aunque sea sin sentirte Te buscaré Y un huracán romperá El cielo es de mi gana Garitándote ¿Dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán Romperá El cielo es de mi gana Garitándote ¿Dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí, en el silencio Estoy aquí, en este viento Estoy aquí, soy este trozo de pan Estoy aquí, tu lamento Estoy aquí, en este eco Estoy aquí, soy este trozo de pan El buracara romperá El cielo de este milagrante Gritándote, ¿dónde estás? Cuando me haces faltar El buracara romperá El cielo de este milagrante Gritándote, ¿dónde estás? Cuando me haces faltar Estoy aquí, romperá El cielo de este milagrante Cuando te soñaste una droga de pan Estoy aquí, romperá La primera vez de mi garganta Solo te soñaste Soy este trozo de pan Y el buracara romperá El cielo de mi garganta Gritándome, ¿cuánto me haces faltar? La search for Atlantis Has played many great minds Over thousands of years And because Atlantis even exists A legendary search May be just that A legend El cielo de este milagrante ¿Cuánto me haces faltar? ¿Cuánto me haces faltar? Se es un día La praise Y el buracara romperá Los cielos de este milagrante Es que lo haces faltar Y el ohno O El o O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!